Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca hasta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca hasta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo, tu catea a la mía boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en el estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca hasta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca hasta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Reggaeton Y así comienza Buuuuuy Buenas noches, Ecuador entero Buuuuy 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 Buuuuuy